Vamos a ver el señor que te da risa para decir que en el de los comandos y dentro de los delitos de la panaca nos meten en el inicio de la policía primero Pero vamos a ver el señor que viene el mes listo a mi copa de todo hoy esta noche en el sesión que está mi copa de todo que a mi ya apunta que a mi ya apunta que saliera así. ¿Por qué será que cantaba la verdad? ¿Por qué no se nos un día a ver qué? ¡Vamos a ser una vez en semana! ¡Soy una mamá que salía! ¡Hace una mamá que gritar! ¡Vamos a ser una mamá que salía! ¡Hace una mamá que gritar! ¡Soy una mamá que salía! ¡También pensé su marido para el chino! ¡Y todos acá! ¡Todos todos los romanos! ¡A 그랬ar ese noche! ¡Hoy una felicidad! ¡Hoy una felicidad! ¡Vamos a ser una outlineda en la ciudad! ¡Hoy un compañía! ¿Por qué será que está linda las ciudades se nos y nos un día ¿Por qué será que ¡Hay de ustedes en día! ¡Hoy un día acredita remadec tomatoes! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!